Bueno, sueñas despierto en pintarlos, pero ¿sueñas onímicamente? Yo pienso que la consistencia de una obra también está muy ligada a tu pequeño estado que tienes primero, que es la familia. Yo sueño mucho con mi familia, sueño de que es el que va creando una direccionalidad a mi obra. Yo estoy muy agarrado de eso, porque yo siento que el artista muy rápidamente se individualiza. Empieza a crear al margen del calor humano que va recibiendo en todo momento. Me parece muy interesante y muy importante lo que tú dices, porque además yo conozco a tu esposa y cuando yo converso con ustedes se nota que hay una dualidad integrada, que son los dos una pareja, que evidentemente lo son, y yo supongo que en esas conversaciones, en esa forma de comunicación, de alguna manera tiene que hacer eco también en tu pintura. Así es. Tu mujer te acompaña en todo esto. Sí, tuve la felicidad de conocer a Ivette, Ivette Aguá, artista plástica en la Escuela de Bellas Artes, y con ella caminamos juntos en este reto que significa el compromiso amplio en el arte.